Los rescatistas usan perros para continuar su trabajo en Brumadinho, en el sureste de Brasil, donde la ruptura de un dique minero el viernes pasado deja un balance provisorio de 360 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Los animales buscan personas que quedaron enterradas debajo de toneladas de lodo. El barrio con una técnica de venteo busca en una determinada área donde existe la posibilidad de que haya una víctima, entonces busca olores de cuerpos. Las búsquedas en la región de Brumadinho movilizaron en su séptimo día a más de 320 bomberos. El miércoles, 400 policías fueron enviados a la zona para evitar saqueos. Buena parte de los demás cuerpos que han sido hallados fueron identificados también con la búsqueda de perros. No tengo el número exacto, no puedo dárselos ahora. La empresa Vale, dueña del dique minero, anunció el desmantelamiento de 10 diques similares al que se rompió en Brumadinho, lo cual reducirá durante tres años en 40 millones de toneladas la producción anual de mineral de hierro del grupo, un 10% de su producción total, y requerirá de una inversión de unos 1.300 millones de dólares. Por la tragedia, la policía ya detuvo a cinco ingenieros, tres de ellos funcionarios de Vale, y se le bloquearon más de 3.100 millones de dólares para resarcir daños personales y ambientales y asegurar el pago de salarios.